Eeeeey ¿Qué? Pachiste venería bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido a un nuevo episodio de Fútbol Manager 2018 Y vamos a continuar, ¿cuánto llevamos sin subir esta serie? Una semana, dos semanas, la semana pasada seguro 100% de que no vivo el vídeo porque no tuve tiempo de grabarlo Y la verdad es que no sé cuánto llevamos sin subir esta serie pero bueno, volvemos y ya está, volvemos hoy Y listo, estamos en septiembre como estáis viendo Y estamos, pues, pues estamos como estamos Estamos en una situación, podríamos decir que buena, realmente no estamos en una mala situación, ¿no? Eeeeey, ¿de momento qué tenemos? Tenemos las dos Supercopas de Canadá, ¿no? Ganamos la Supercopa de Europa al United Ganamos la Supercopa de España al Barça En Liga ya hemos ganado al Barça Hemos ganado al Atletic también en San Mames, ¿no? Hemos ganado ya partidos importantes, aunque también es cierto que hemos perdido contra el Atlético de Madrid Sí, pero en Europa, en la Champions, ganamos 6-1 al Dortmund Así que la temporada está yendo bien, ¿no? Bueno, quitando esa derrota contra el Atlético El resto está yendo muy bien, tío Y la verdad es que no, no nos podemos quejar de momento Del rendimiento del equipo Partido contra el Toledo 25 de Octubre Bueno Nos ha tocado un equipo de segunda vez en Copa del Rey En principio no será un problema, ¿no? Enfrentarnos a... Al Toledo Vamos a seguir avanzando, a ver que nos encontramos Vale, aquí ya hay partidos de Liga ¿Y contra quién nos toca jugar? Nos toca contra el Valencia en Mestalla Toma ya, partido fácil, ¿eh? Partido fácil para empezar el Valencia en Mestalla Vale, pues vamos a cargar la alineación suplente Cuando digo suplente creo que es titular Y vamos a quitar a Marcelo, que está lesionado Y vamos a quitar de banquillo ¿Qué acabo de hacer? Vale Se me ha ido el dedo Se me ha ido el dedo Vamos a poner a Teo por Marcelo He puesto a Casemiro en el sitio de Bale Madre mía Vamos a poner a Bale donde tiene que ir Bale Ahora cambiaré la táctica Y después Hay que quitar a Nacho, Marcelo y Casemiro Del banquillo Pues vamos a poner a Vallejo A Krav no puedo ponerlo porque está como está Vamos a poner a Marcos Llorente Y el otro va a ser Kovacic Que no sé por qué no está en el banquillo, la verdad Por algún motivo que desconozco no está en el banquillo Tampoco está para jugar a Asensio Así que vamos a convocar al señor Óscar Porque Lucas está bastante cansado No lo veo yo para jugar Vale, pues Óscar El jugador del Del filial El jugador de Castilla Que ya ha jugado un partido Y no lo ha hecho mal Oye, pues puede tener hoy también Su oportunidad Vamos a cargar la táctica A Y... Yo diría que está todo listo Vamos a ver si... Teo es carrilero No, Teo lateral Vale, pues Teo lateral Y del once no hemos tocado a nadie más Así que vamos allá Venga, con este once Vamos a enfrentarnos al Valencia en Mesta Ya prácticamente el once titular Eh... Menos Marcelo Y Cristiano con once goles en siete partidos Ojo al bicho la racha que está teniendo En este comienzo de temporada Ojo al bicho que con estos números... Con estos números... Eh... Vamos bien, vamos muy bien Vale, jugamos de negro el Valencia de blanco Y... Vamos a ganar O intentarlo al menos Vamos a ver qué tal... Qué tal va el partido, ¿no? Espero ganar Espero ganar Espero ganar Valencia, eh Estamos teniendo una buena racha, tío Quitando esa derrota contra el Atlético El resto de partidos Están siendo muy buenos Gol de Cristiano Ronaldo De falta, ahí está El bicho El bicho... Madre mía, doce goles ya, eh Doce goles y estamos en septiembre Ojo... A la temporada que está haciendo el bicho Vale, pues estamos ya por delante Y estamos arrasando Seis tiros, cuatro a puerta Y el Valencia aún no ha llegado Eh... Estamos haciéndolo muy bien Ojo a la contra Ojo a la contra Ojo a la contra Bale, Bale, Bale Gol de Gareth Bale Dos a cero, cero dos, mejor dicho Sentenciamos prácticamente No, porque estamos arrasando con el Valencia, tío Muy bien, tío Así sí Así sí Cuidado el Valencia Cuidado el Valencia La sacan ahí Perfecto, falta Y eso va a ser tarjeta para Saña Sí, sácale tarjeta Sácale tarjeta Amarilla Bien, perfecto A menos que una amarilla No vaya a salvar el partido Pero ya condiciona Saña Y si vuelve a hacer otra falta Pues igual se va a la calle Eso es bueno Vale, cero dos estamos ganando con goles de Cristiano de Gareth Bale Y... Y me está encantando Me está encantando esto, tío Bien, bien, bien Empezamos muy bien, muy fuertes, tío Eh... ¿Cómo está diciendo el equipo? Benzema mal Aunque eso no es noticia Y... Cristiano Bale y... Francisco Larconso Los que más están ahí Eh... Los que más... Los que mejor están haciéndolo, ¿no? El Sevilla que está ganando el Atlético de Bilbao Me importa poco Me importa bastante poco Nuestro rival es el Barça, ¿vale? Ahora mismo el español es primero Pero el español en cualquier momento va a empezar a bajar Así que... Vamos a centrarnos en el Barça Que es nuestro rival real en esta liga Quizá el Atlético también Porque nos ha molestado, eh El Atlético nos ha molestado antes Bueno, antes Quien dice antes dice en el episodio anterior Y podría molestar Marca el Valencia Marca Zaza Ufff Un tiro a puerta del Valencia con gol, tío Parece esto el FIFA Amarilla para Condovia Vale Amarilla para Condovia Pero el Valencia lleva un gol en un tiro a puerta No me gusta No me gusta Me molesta Me molesta muchísimo que marquen en un tiro Que tío Me molesta muchísimo Eh... He parado el partido para hacer cambios El equipo tampoco es que este... En esta segunda parte están un poco más flojos ¿No? Modric lo veo bastante cansado Eh... A ver Bastante cansado tampoco Pero está algo cansado Vamos a quitarlo Pues voy a sacar a Oscar, tío Eh... Vale, cuando digo voy a sacar a Oscar Es que voy a sacar a Oscar No, mira Vamos a jugar contra el Toledo dentro de poco Voy a sacar a Ceballos, tío Que es un jugador del primer equipo Y que deje las cosas aquí claras Y vamos a sacar también a Dolberg Arriba Dolberg que tiene la función de ariete Pues venga, Dolberg de ariete Y Ceballos y Kovacic Como organizadores adelantados que entran en el equipo Y realmente es jugador por jugador, ¿no? Modric por Kovacic y... Y Ceballos por Isco, ¿no? Son jugadores de las mismas características Eh... Cuidado el Valencia que ataca Cuidado el... Dos tiros a puerta Ha fallado Varane Por lo que he leído Eh... Dos tiros a la mierda, tío Dos tiros a la mierda Joder Teníamos el partido ganado Al descanso teníamos el partido ganado Es que sí... Es increíble, tío Venga, un aplauso Un aplauso para Valencia Un aplauso para el Football Manager Un aplauso Un aplauso No lo entiendo, tío No lo entiendo, de verdad No lo entiendo, tío No lo entiendo Dos tiros a la puerta y dos goles Me está facilando ¿Qué, tío? Con el partido ganado al descanso 0-2, tío Es que manda huevos, tío Es que manda huevos, tío Manda huevos Joder Dos puntos que hemos perdido ahora Porque sí Porque el juego ha querido Porque me han tirado dos veces Y me han metido dos goles Y ya está Y no hay más Tiro dos veces marcando los goles Y en el segundo con falla del Varane En el segundo con falla del Varane Que parece ser que ha regalado el gol Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bailey Cristiano en el equipo de la semana ¿Para qué? Si hemos empatado ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué más me da que estén en el equipo de la semana? Si hemos empatado Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela En fin ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No puedo hacer nada más Voy a bajar a Óscar Porque ahora no va a jugar Y si puede tener menos minutos en el Castilla Pues que los tenga Vamos a hacer cambios Modric va fuera Porque lo veo bastante cansado a Modric Y tampoco hay que... Tampoco hay que quemarlo Va a sacar a Kovacic Venga, vamos a sacar a Kovacic Venga, sí Eh... Ya estoy cabreado, tío Hemos empezado muy bien Cristiano ha marcado un gol Veil ha marcado otro a la contra Nos hemos ido al descanso 0-2 Pero después se ha empezado a complicar Se ha empezado a complicar Porque... 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 Porque el juego le ha dado la gana Porque me ha marcado dos goles en dos tiros ¿Qué hago yo ahí? Sí, podría haberme puesto a perder tiempo Pero... no... No es mi estilo No me voy a poner a perder tiempo En un partido que tenemos Completamente dominado Marca el Celtic Madre mía Marca el Celtic de Glasgow Pues marca un segundo gol El Celtic de Glasgow Sí, muy bien Muy bien, 2-0 al Celtic 2-0 va ganando el Celtic Wow Increíble Gol en el minuto 5 y en el 7 Nada más a sacar Han marcado gol Nada más a sacar Han marcado el segundo gol Muy bien, perfecto, sí Sí, muy bien Muy bien, sí, 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 sí Nos ha quedado ya más ocasiones El Celtic Que el Valencia 90 minutos Pero nos ha metido los mismos goles Qué bien Sí Dos tiros a puerta, dos goles, eh Las costumbres no las despertamos Para nada Eh... bateo, teo que la va a poner Gol de Bale Venga, dos a uno Esto no nos va Esto es lo que tendría que estar pasando desde el principio No... no... no ahora en el minuto 16 Y cuando ya estamos perdiendo por dos goles Eh... Marca Bale, pero hay que marcar dos goles más, eh Esto no... No... no acaba aquí Ni mucho menos, eh Va a sacar el Celtic de banda Vale, ya tenemos nosotros Bien, perfecto Isco, Isco, Isco Tira a la puerta, hombre Saque de puerta para el Celtic Que está ganando El Celtic me está ganando Es que esto se lo cuento a alguien y no se lo cree Me está ganando el Celtic Por favor Me está ganando el Celtic Y también si le cuento a alguien que iba ganando 0-2 al descanso contra Valencia Y acaba empatando Pues tampoco se lo cree nadie Tampoco se lo creería nadie Descanso 2-1 Descanso 2-1 No entiendo este descanso 2-1, la verdad No voy a tocar nada No voy a tocar nada Voy a esperar un poco más Y a ver qué... a ver qué ocurre Y si no, pues tendremos que poner 8 delanteros A ver si le marcamos un gol al Celtic, tío Ya hemos tirado más que el Celtic Vale, ya hemos tirado más que el Celtic Y estamos perdiendo Vale, esto tenedlo en cuenta Sinclair, sáclale roja a ella, Sinclair Hostia, le ha sacado roja Que es lo que ha hecho para que le saque roja A ver, yo he dicho de cachondeo, pero bueno A mi me beneficia que tenga uno menos Vale, vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios porque... Está claro que nos hace falta Nos hace falta marcar goles, hostia Vamos a cagarnos con 3 atrás Va a jugar Marcos Llorente aquí De hecho vamos a jugar Marcos Llorente cross Y vamos a jugar así Con este esquema Ya lo he probado alguno que otra vez Y más o menos funciona Se puede decir que funciona ¿A quién vamos a sacar del campo? No lo sé, pero yo creo que... Dolberg tiene que salir, eh Yo Dolberg lo veo para salir Bueno, voy a quitar a Kovacic Voy a sacar de momento a Ceballos Eh saco a Ceballos de momento Mmmmm... Es que quitar a Cristiano no lo veo, eh No veo quitar a Cristiano, voy a quitar a Benzema Voy a quitar a Benzema, voy a poner a Cristiano ya delantero Lo voy a poner, trecuartista No, lo voy a poner como ariete Voy a poner a Cristiano como ariete Estos dos los voy a poner como organizadores adelantados Y vamos al ataque Vamos a por el partido Tengo que meter dos goles No sé yo cómo va a funcionar esto, la verdad Ya os he dicho que lo he probado Lo he probado ya Y más o menos se puede decir que me iba bien Se puede decir que me iba bien ¿Funcionará este partido? No lo sé, pero el Celtic está también con uno menos Es algo a tener en cuenta A ver A ver qué pasa Pero perderá ahora Y después empatar con el Valencia Sería muy mal resultado Bueno, es evidente que sería mal resultado Perder Y más Gol del Celtic Gol del Celtic 3 a 1 Con uno menos Y ha tirado más tiros que ellos A puerta no, pero sí, totales Ni una sola ocasión Desde que he puesto esta táctica Increíble, mira Primera, sexta Y acaba en gol de Dolberg Corred, hostia Corred, tío Ya no va Ya no da tiempo de nada, tío Ya no da tiempo de nada Ahora vais a meter un gol En el descuento vais a meter un gol Me cago en todo, tío Gol Joder Joder, sí Sí Sí, tío Sí Joder, estoy celebrando un empate contra el Celtic Sí, estoy celebrando un empate contra el Celtic Pero que es un empate sufrido Es un empate sufrido Después de ir perdiendo 2 a 0 Y de ir perdiendo 3 a 1 Dos goles en el descuento en el 91 Y en el 93 ha marcado Dolberg Dolberg, te lo ha sacado Ha salvado el equipo Ha salvado el equipo entre comillas Porque no es para celebrar un empate contra un Celtic con 10 No es para celebrarlo Y encima del grupo que tenemos Con el Dortmund y con el Nápoles Es que, es que no sé Se nos complica muchísimo el grupo ahora, eh Con este empate de mierda A ver, hay que decir que ganamos al Dortmund 6 a 1 Pero Si ahora venimos Si empatamos 3 a 3 con el Celtic Pues no sé qué No sé qué esperar del grupo, la verdad Partido contra las palmas No me está gustando nada de este episodio, eh Con lo bien que habíamos empezado, tío Como ha empezado ahí a torcerse y a torcerse Y casi perdemos contra el Celtic Y yo no sé Se lesiona ahora, tío, dos semanas, tío Pero dejad de lesionarlos ya a los defensas ¿Qué os pasa? ¿Qué les pasa a los defensas, tío? Que no paran de lesionarse todos Eh, pues no sé quién va a jugar ahí Nacho Va a jugar Nacho, ¿no? Porque Marcelo no está Espérate que... Espérate, que Nacho tampoco Espérate que Nacho tampoco Nacho no está Eh, Carabajal va a andar cambiada Pero es que si pongo Carabajal va a andar cambiada ¿Quién juega de lateral derecho? ¿Vallejo? ¿Vallejo va a jugar de lateral derecho? A ver, Carabajal va a andar cambiada Más o menos Vallejo, tío ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a entrenar a Vallejo Voy a reentrenarle posición Para que aprenda a jugar como lateral derecho Porque Viendo las bajas que estamos teniendo en defensa, tío Es que no es normal que tengamos lesionados a Nacho A Carabajal Marcelo Y Teo Es que tenemos lesionados a tres laterales y a un central No tenemos más defensas Es que nos hemos quedado sin defensas Hemos perdido a cuatro de los ocho defensas Hemos perdido a la mitad Hemos perdido a la mitad de los defensas del equipo En fin, a ver, vamos a poner Asensio por aquí Lucas Vázquez también ha vuelto Lucas Vázquez ha vuelto Pero lo vamos a dejar fuera Porque realmente mi idea era poner a los suplentes Mi idea era poner a los suplentes para este partido contra las Palmas Pero viendo que tenemos la semana que viene uno contra el español Vamos a poner ahí al español A los suplentes contra el español y ya está Vale, yo creo que el once está más o menos bien Vamos a poner a Modric Y el resto va a seguir así, tío Yo creo que el equipo está bien Lo que pasa es que no sé qué es lo que está fallando, sinceramente Es que no sé qué es lo que está fallando Dolbenes lleva dos goles en cuatro partidos Ha marcado los dos goles de antes ese doblete Ese doblete que nos ha salvado un punto en Champions Un punto importante, ¿eh? Porque perder Habría sido malísimo perder, ¿eh? Partido contra las Palmas Y vamos a la aventura, vamos a la aventura Bueno, porque hemos empezado ganando al Valencia 0-2 Muy bien Después nos ha metido un 2-0 el Celtic en siete minutos Hemos empatado en el 93 No sé qué va a pasar ahora contra las Palmas, la verdad No, no sé Vamos a la aventura Vamos a la aventura Es increíble que estemos con el Madrid Y estemos yendo así A ciegas Sin saber lo que puede ocurrir en el partido Porque... Es que vaya tela, ¿eh? A ver, ahí va Kroos Creo que le va a poner nada Fuera Banda ¿Va a seguir la jugada? No, no va a seguir la jugada Vale, pues ya está 0-25, tío No hemos tenido ninguna ocasión clara, tío Hemos tenido esa Pero eso tampoco ha sido Una ocasión clarísima Nada, nada No tenemos nada Sí A ver, ¿qué tenemos aquí? Kroos Kroos ahí con... No sé quién ha tocado Pero ha fallado Era algo fácil Ponía ahí Pues era algo fácil Y ha fallado malo Malo, malo Ocasiones claras Ya tenemos ahí una Vale Pues nada Vamos a segunda parte Descanso 0-0 Descanso 0-0 Y... Sin ocasiones apenas, ¿eh? Sin ocasiones apenas, ¿eh? No me gusta esto No me gusta esto Carvajal que pierde un balón ahí Tontamente Madre mía La que están liando, de verdad, tío La que están liando Libre indirecto para las palmas Vale, se ha quedado por tal Menos mal Menos mal Vale Kroos, Cristiano Cristiano ahí Benzema Ha fallado Benzema Para variar Y sigue la jugada Sigue la jugada Benzema ¡Gol de Benzema! Pues toma ahí Para variar Es lo que decía, ¿no? Para variar Pues toma ahí Para variar Gol de Karim Benzema 1-0 1-0 Y puedo respirar un poco más tranquilo O no No lo sé Porque solo tenemos un gol de ventaja, ¿eh? Si es que ni con dos goles de ventaja Estamos tranquilos Porque habéis visto antes, ¿no? Kroos, Kroos, Biel, gol Vale, ahora sí 2-0 Venga, a ver He dicho que dos no Pero dos realmente sí son Si es una ventaja cómoda Sigue el partido Sigue el partido Ataca las palmas Cuidado Estaba viendo venir el gol, ¿eh? Estaba viendo venir el gol Pero ha parado de Gea Tranquilidad Vamos a hacer algún cambio Vamos a hacer algún cambio Va Cristiano Falta Falta Y tarjeta Tarjeta Sí, amarilla Vale Vamos a quitar Carvajal Carvajal está como está, ¿eh? Carvajal está como está Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar con defensa de 3 Diréis ¿Te la estás jugando? Pues puede ser Puede ser que me la estés jugando Pero a ver Vamos a jugar con defensa de 3 Y casi miro por delante Tampoco es jugármela tanto No, no sé No estoy loco, ¿vale? No quiero perder el partido No quiero tirar el partido a la basura Vale Yo creo que así Más o menos Vamos a poner aquí A Ramos Defensa con Topke Y yo creo que ya está Modric podría salir Vamos a sacar a Ceballos ahora Y en el sitio de disco Podría salir Cobazichi Si los cambios Cobazichi a Ceballos Cobazichi está mejor como MC Pues ya está Pues si Cobazichi está mejor como MC Cobazichi a MC Y Ceballos a MCO Vale, pues ya está Vamos a continuar Vamos a terminar este partido Hemos hecho 3 cambios 3 cambios Que no son ofensivos Ni mucho menos Porque ya no nos hace falta Marcar más gol Que no nos hace falta Aguantar el resultado Cosa que contra Valencia No hemos conseguido Aguantar el caballero No sé qué pasa ahí Cristiano tenía el balón Y ha fallado Delante del portero Ojo Bale ahora Bale con Cobazichi Cobazichi que la pierde No es falta Vale, va Cristiano Gol Ojalá fuese así La vida real Que Cristiano mete Todas las faltas Tío Madre mía Madre mía El gol de Cristiano 3 a 0 Y nada El partido está ya Sentenciado Otro gol más De Cristiano Que está teniendo Una buenísima racha Ojo Un gol de cada miembro De la BBC ¿Cuánto tiempo hace Que no pasa esto En la vida real? Puede hacer años ya Que no pasa Y sin exagerar ¿Cuánto tiempo hace Que no marcan Los tres jugadores En un partido? Que no marcan Bale, Benzema Y Cristiano Y Cristiano En un mismo partido Hace mucho ¿Verdad? Hace mucho No lo sé Yo ahora mismo No lo sé Pero Si hace Que no juegan juntos Desde el partido Que se contra el Barça El clásico Y ahí no marcaron juntos Y todo el tiempo anterior Estuvo lesionado Bale Puede hacer un año Perfectamente Que no marcan Los tres jugadores En el mismo partido Un año O más Quién sabe En fin Vamos a avanzar Simeone Premio al manager del mes Pues muy bien Me alegro por él Bale Jugador del mes A ver Es el primer jugador del mes El primer jugador del mes Gareth Bale Yo se lo habría dado De Cristiano Aunque Bale también Está teniendo buenos números 9 goles 2 asistencias En 11 partidos Bale está haciéndolo bien Está haciéndolo bien Sí Eso es bueno Fichaje Es un gran negocio Vale De momento Fichaje va bien El resto Está ahí en un término medio Está ahí Que no se sabe muy bien Si va a ir para arriba O para abajo ¿Qué tiempo llevamos? 21 minutos Yo creo que un partido más Un partido más Puede entrar ¿No? Un partido más Que va a ser el del español Que hemos visto antes Que en ese partido Sí que van a jugar Los suplentes O suplentes Y defensas titulares Porque no tenemos otros Y A ver qué tal A Schraff A Schraff vuelve Y equipo de la semana En el que no hay nadie Vale Kraf Hakimi Vuelve Vale Vale Me parece bien Me parece bien Vuelve ya Uno de los laterales Suplentes Y poco a poco Seguirá recuperando El resto también Supongo Más vale Seguimos avanzando Porque aquí no hay nada No sé por qué me está parando Todo el rato Tío Si no hay nada ¿Para qué me paras? Para enseñarme Los resultados Del partido entre Qatar Y Arabia Saudí ¿Tú crees que a mí me importa Cómo quede ese partido? Que por cierto Ha ganado Qatar Raro Pero bueno Uy 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 A David Betónio Me preocupa que Isco Se esté mostrando Cada vez más descontento Con las actuales condiciones De su contrato Y puede estar intentando Encontrar un mejor acuerdo En el futuro A ver Isco Las cosas Dime las claras Joder Quiere pasar De 215.000 A 400.000 Y ahora mismo Isco Tiene contrato Hasta 2022 Te queda tiempo De contrato Isco Ya veremos Ya veremos A David Betónio Le preocupa Pero Si a mi Isco No me viene a decir nada Pues yo voy a entender Que está todo bien Eh No A ver No lo entiendo A ver Me puedo meter En lo de personal Y ver si a Isco Le pasa algo Tan simple como eso Eh ¿Dónde está Isco? Isco está aquí Si me meto aquí En lo de personal Contexto Debe estar en el equipo Siente que trabaja bien Con Antonio Pintus En el campo de entrenamiento Pues Ya está No hay más En el momento en el que vea Que Isco está descontento Pues le renovaremos el contrato Pero tiene contrato hasta 2022 Tío Y quiere cobrar muchísimo más De lo que cobra ahora Casi el doble Así que no De momento No vamos a tocar nada Seguimos avanzando Y el partido del español Que está lejos Está lejos Porque hay un paro internacional Eh ¿En algún momento llegaremos? Sí Supongo que sí Más vale que sí Mírcoles 11 de octubre No sé cuánto es el partido El partido es el 14 de octubre Venga lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Venga 12 de octubre Sigue avanzando Lo tenemos ahí ya Rumor sobre Lienhardt Podría fichar por el Friburgo Sí Podría fichar por el Friburgo Y aquí ya me está hablando Del partido con el español Marcelo vuelve a entrenarse a tope Vale Vuelve a entrenarse a tope Pero yo creo que lo vamos a reservar A Marcelo Para este partido Y ya en el siguiente Que es contra el Nápoles En la Champions Ya jugará Marcelo Este partido contra el Nápoles Cuidado eh Teo también se recupera Ojo el parón nos ha venido Perfecto eh Para recuperar defensas Eh Quepa se ha convertido En un portero En un jugador de élite indiscutible Vamos a ver un momento Aquí las estrellas 4 y media 5 de potencial El Kepa eh Cuidado el Kepa eh Ha sido yo creo Un gran fichaje Y llegó el partido Llegó el momento De jugar contra Eh Contra el español Vamos a cargar la convocatoria A B vale Porque va a jugar El equipo B Vamos a cargar la táctica A B también Y vamos a ver Que tocamos A Kraf y Teo Están Tocadillos Están tocadillos Nacho está lesionado Nacho tiene que Tenemos que cambiarlo Si o si Y los otros dos Como digo Están tocadillos Marcelo está tocadillo También Ya he dicho antes Que a Marcelo Lo iba a reservar Si o si Yo creo que a lo mejor Pueden jugar Carabajal Pueden jugar Carabajal y Varane Como laterales O Carabajal y Vallejo Que ya que tenemos A Vallejo Entrenando ahí En esa posición Pues lo ponemos ¿No? Eh... Defensa central Varane Y Ramos Es defensa con toque Así que lo vamos a poner Y nada Al final Iba a poner A los suplentes Pero no No voy a poder Tío No voy a poder El resto Yo creo que está bien Yo creo que está bien El equipo Es un buen once Y es un once Yo creo preparado Para ganar Al español Y si no Pues tendremos que tirar De banquillo Tenemos por ahí a Isco Tenemos a Marcos Llorente Este a Borja Mayoral También Hay jugadores Para tirar del banquillo Pero yo espero ganar Al español Con este once Este once Plagado de suplentes Y con una defensa De circunstancias Y las circunstancias Son que Tenemos a Medio defensa lesionada Y eso es una Es una evidencia ¿No? Vale De momento creamos ocasiones Eso es bueno Carabajal va a sacar Esa falta lateral Se va a sacar para Ramos Asensio Dolberg Gol de Dolberg Que marca su tercer gol En los dos últimos partidos Que ha jugado Bien Dolberg Bien por él Bien por él Tío Ha sido un buen fichaje Yo creo el de Dolberg Antes nos ha salvado Contra el Celtic Y ahora Ha marcado el primer gol Contra el Español Seguimos Seguimos atacando Roba ahí La tiene Asensio Falta y Roja Adiós Falta y Roja No sé que ha hecho Pero le ha sacado una Roja Asensio que ponía esa falta Que ha salido fuera Vale De momento El Español no crea Ninguna ocasión Y nosotros Estamos generando Todo el peligro Del partido Eso es muy bueno Tío Eso es muy bueno Que los suplentes Respondan Es muy bueno Y muy necesario También Dos minutos De descuento Venga Acaba ya la primera parte Venga Acaba la primera parte Y vamos a la segunda Me gustaría ver Con qué formación Está jugando el Español Con 10 Me gustaría saberlo La verdad El Sevilla está ganando El Atlético de Madrid Eso es bueno Porque el Atlético está arriba Y cuanto más se le moleste Mejor Vale Está jugando Con un 4-3-2 Más o menos Es un 4-3-2 Más o menos Con Hermoso De lateral derecho En rojo Lo estoy viendo ahí Javi Fuego De media punta También en rojo Eso es bueno Que los jugadores Estén fuera de posición Porque no van a rendir Igual Evidentemente Vale La tiene Casemiro Casemiro con Dolberg Ha fallado delante Del portero Ha fallado Dolberg Ahí delante del portero Pero bueno Se lo vamos a perdonar Tío Se lo vamos a perdonar Porque está haciéndolo muy bien Es el Español El que ataca ahora Saca Kepa Muy bien Kepa Muy bien Kepa Sacando ese balón Va a atacar el Español No, no va a atacar nadie Sí Va a atacar el Español ahora El Español está atacando demasiado Falta Falta de Barán Falta de Barán Cuidado Kepa la saca Menos mal Kepa la saca Menos mal Vamos a hacer cambios Porque estoy viendo Que el Español Está viniendo hacia arriba El Español Se está viniendo arriba Eh Pues tampoco sé que cambiar Kepa 8 No es bueno que Kepa Tenga buena valoración No es bueno Vamos a retrasar A los centrocampistas Vamos a retrasar A Casemiro Y a Marcos Llorente Y yo creo que así Vamos a frenar un poco Esa Esa fragilidad defensiva Que estábamos teniendo En esta segunda parte Si arriba Hay algún cambio que hacer Pues la verdad es que No veo así ninguno Claro Podríamos sacar quizá a Borja Y jugar con dos puntas Podríamos jugar con dos puntas El final del partido Vamos a poner a Lucas Vázquez Como delantero interior Y nada Dos delanteros interiores Dos arietes Y Llorente Marcos Llorente Sé que va a crear ahí Un poco el juego Aunque está No tan atrasado Va a costar Enlazar con los extremos O con los delanteros Pero da igual tío Que le tienen balones arriba A correr y ya está La tienen ahí a la frontal Era cara bajar El que tiraba Y para Paul López Cuidado que ataca al español Cuidado que ataca al español Que mal se ha movido ahí No sé si ha sido Ramos Creo que ha sido Ramos Que mal se ha movido ahí Tío Porque lo ha dejado Zoro Al Al delantero tío Vale No estamos teniendo ocasiones Cosa que no me preocupa demasiado Porque la tenemos ahí La tenemos ahí Borja fallado Delante de Paul López Que está haciendo un partidazo Partidazo el de Paul López Vale Minutos finales No hagáis el tonto Madre mía Madre mía No hagáis el tonto Madre mía No hagáis el tonto En regalado el balón ahí De una manera increíble No tengo más cambios ¿No? Ah sí Sí que tengo un cambio más Pues voy a quitar a Dolberg Voy a poner a Isco en el medio Y lo voy a poner El organizador adelantado Y vamos a poner perder tiempo Sí Y diréis Qué guarro Pues sí Guarro porque Estoy viendo que el español Los va a empatar Y de hecho tienen un córner ahora Espérate Espérate que me marcan en el 90 Vale la saca Perfecto Isco con Mayoral Mayoral con Isco No es Asensio Gol de Asensio A la contra A la contra en el descuento Para sentenciar el partido Y menos mal Menos mal Menos mal Menos mal 2 a 0 Vamos a ganar al español Con demasiado sufrimiento Hemos hecho bien en sacar a Isco Isco ha retenido ahí bien el balón Y ha iniciado bien el contraataque Que ha finalizado Marco Asensio 2 a 0 Victoria lo tenemos ahí Menos mal Menos mal Menos mal Victoria 2 a 0 2 puntos más En esta liga El Atlético de Madrid Que ha acabado remontando Muy bien Perfecto Y el Barça El Barça El Barça El Barça Que ha ganado el Eibar Y es cuarto Como estaba ahora mismo La clasificación Vale Estamos empatados con el Celta Y con el Atlético de Madrid Y el Barça Está cuarto Vale ¿Por qué estoy tercero? ¿Por qué está el Celta por encima? ¿Por qué está el Celta por encima? A ver El Atlético está por encima Porque como lo verás Pero no sé por qué está el Celta por encima A ver Tampoco es algo importante Porque va a bajar en algún momento Pero no entiendo el por qué Porque la diferencia de goles general Se la gano A ver Aquí tiene las reglas ¿No, tío? Aquí se pueden ver las reglas Si no me equivoco Efectivamente Resultados entre equipos Reglas de orden en la liga Resultados entre equipos Diferencia de goles Goles marcados Resultados entre equipos Entre Celta y yo No hay ninguno Así que lo siguiente sería La diferencia de goles Y la diferencia de goles Le saco 8 Bueno Da igual Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Adiós Adiós